Con el objetivo de hacer frente a cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse durante la celebración de la versión número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata que se realizará del 26 al 30 de abril de 2022, el Hospital Eduardo Arredondo Daza actualizó y activó su plan de contingencia con el cual se garantizará la atención en los principales centrales de urgencias de la ciudad. De acuerdo a dicho plan, se tomará como referencia las sedes adscritas al GEAP que cuentan con el servicio de urgencias ubicadas de manera estratégica en la comuna número 4, sede Rafael Vallemesa, en la Ciudadela 450 años y sede B en el barrio Sabanas del Valle, además en la comuna número 5, barrio La Nevada, las cuales están debidamente dotadas con la infraestructura adecuada, ambulancias y recurso humano para brindar una atención de calidad las 24 horas. En este sentido, el Hospital Eduardo Arredondo Daza declaró la alerta amarilla desde el viernes 22 de abril a partir de las 6 pm hasta el lunes 2 de mayo a las 7 am, advirtiendo que en caso de presentarse cualquier evento de alto nivel de complejidad, se activará el Comité Operativo de Emergencias del Hospital. El Hospital Eduardo Arredondo Daza ubicará además equipos de profesionales de la salud durante los desfiles de pilonera infantil y mayores, la Plaza Alfonso López y Parque de la Leyenda Vallenata. Debido a esta fiesta, el Festival Vallenato, la fiesta más importante de Valle del Parque y de Colombia, el Hospital Eduardo Arredondo Daza activa su plaza de contingencia y declara la alerta amarilla para así nosotros como institución de salud brindarle una atención oportuna y adecuada a toda la comunidad que nos visita en Valle del Parque y a los propios. Nosotros estaremos dispuestos a atender cualquier evento que se presente en estas festividades desde el 26 al 30 de abril. Llega a Valle del Parque por primera vez el maravilloso Mundo de Mike. Una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo. Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos. Soy yo, Mickey Mouse. Y como invitados especiales, la Granja de Zenón. Véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril. Funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche. Véalo en el Coliseo Cubierto del Colegio Confasesar. Compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios, Valle del Parque, Loma, La Jagua y Pecerril. Falcos para 10 personas. Apoya Confasesar.